hola muy buenas veamos en este caso cómo poder subir ficheros de una manera automática y sin tener que confirmar todas las subidas por ejemplo cuando utilizamos el comando ftp que viene con la consola del sistema operativo windows 8 en este caso bien pues al hacer la orden mput z asterisco punto txt subiría los ficheros que comiencen por z y tengan cualquier luego agrupamiento de letras o caracteres bien que ocurre que siempre nos va a pedir confirmación tendríamos que pulsar yes a cada cada paso que es darle a enter yes y darle a enter yes y darle a enter vale no existe un modo automático para subir esos ficheros como lo podemos realizar bueno pues para ello utilizaríamos el comando l ftp que ya lo hemos usado anteriormente de esta forma tan sencilla vamos a utilizar el operador control ce que nos va a permitir que aceptamos la toda la subida le doy a enter y simplemente con m put menos c c asterisco punto txt le doy a enter y va a subir las conexiones automáticamente todos los ficheros y fijaos ya los ha subido automáticamente voy a dar un ls y los haría os recuerdo que con el comando mrm podríamos eliminar con máscara c asterisco punto txt vale bien volvemos a repasar con m put subiríamos con confirmación vale ahí lo tenemos